Bienvenidos al microprograma 200 años de libertad. Un día como hoy, 22 de agosto de 1837, don Luis José de Orbegoso, propietario de esta hermosa casona, fue designado presidente del Estado norperuano, que formaba parte de la Confederación Peruano-Boliviana, presidida por don Andrés de Santa Cruz. El cargo de presidente de la región norperuana lo ejerció hasta el 21 de agosto de 1838, en que fue reemplazado por don José de la Ribagüero, personaje también vinculado a nuestra ciudad. ¡Gracias!